¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar este riquísimo y super fácil carrot cake o pastel de zanahoria o torta de zanahoria, como ustedes le quieran decir. Es muy fácil, queda esponjoso, con un sabor muy especiado, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlo. Vamos a estar usando una zanahoria grande o dos chicas ralladas, 2 huevos, 100 gramos de nuez picada, 250 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina común con 2 cucharaditas de polvo para hornear, 100 mililitros de aceite neutro de maíz o de girasol, 3 cucharadas bien servidas de queso crema a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar y para perfumar la torta vamos a estar usando ralladura de una naranja, media cucharadita de canela, una pizca de nuez moscada y una cucharadita de esencia de vainilla. Si no les gusta algunos de estos saborizantes pueden omitirlo o reemplazarlo por el que ustedes quieran. Vamos a empezar mezclando en un huevo, el aceite junto con el azúcar hasta que noten que los granulitos se empiezan a desintegrar. Agregamos los huevos de a uno y batimos después de cada adición. Vamos a sumar el queso crema y la ralladura de naranja junto con la canela, la nuez moscada y una cucharadita aproximadamente de esencia de vainilla y seguimos mezclando hasta unir todo. Seguimos con la BD de esta receta que es la zanahoria rallada y también en este momento le vamos a incorporar las nueces. Y vamos a mezclar ya con una cuchara de goma para que resulte más fácil. Y por último vamos a agregar la harina así de una y mezclar todo hasta que la mezcla esté completamente homogénea. Acá quedó la masa bien mezclada. Cambié de espátula porque se me rompió, pueden creer, se me rompió la transparente, así que agarre la de siempre. Ahí está, es una mezcla bastante densa así que la voy a llevar ahora a un molde. Pueden usar el molde que ustedes quieran, yo voy a usar uno que es media caña, enmantecado y enharinado y voy a incorporar en este molde toda la mezcla, llenando las tres cuartas partes. Le voy a dar unos golpecitos al molde para nivelar la masa y voy a llevar la torta a un horno precalentado 180 grados durante aproximadamente 40 minutos o hasta que ustedes noten que está dorado por arriba. Meten un palito y sale limpio, quiere decir que ya está listo, así que ya les muestro qué tal queda. Ya se cocinó acá, como lo ven, bien doradito, un olorcito impresionante, así que ahora lo vamos a desmoldar. Para el glaseado de la cobertura vamos a estar usando una taza de azúcar impalpable o glass, jugo de naranja cantidad necesaria, ralladura de naranja y ralladura de zanahoria. Vamos a hacer el glaseado que es opcional, obviamente, en un bol vamos a poner el azúcar impalpable y vamos a ir agregando de a poquito el jugo de naranja hasta formar una especie de crema. Y esta más o menos es la consistencia que tiene que quedar, ¿sí? Para hacerle unas linitas o bañarlo completamente. En el caso de que le llegue a quedar muy seco le agregan un poquito más de jugo de naranja y si les queda muy líquido le agregan un poquito más de azúcar impalpable. Así que ahora con el mismo batidor lo vamos a decorar un poquito por arriba y como último toque un poquitito de ralladura de zanahoria y de naranja. Y así nos quedó el carrot cake ya con la decoración que la pueden omitir o se la pueden hacer. Queda riquísima porque le da humedad y sabor. Así que espero que les haya gustado esta receta. Si es así les agradezco por apoyarme dejándome un like, compartiendo el video y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!